Nos llena de orgullo, de emoción, de alegría poder estar una vez más en el parque temático dedicado a Brochero. En esta ocasión presenciamos la inauguración de lo que fue el momento, el espacio que Brochero le dedicó a la mujer en su vida. Un lugar que tiene este valor inmenso, inconmesurable, lo decimos siempre, de estar enclavado en uno de los paisajes más hermosos que tiene nuestra provincia. En estas serranías y en este parque que irradia no solamente la historia, sino sobre todo irradia esperanza. Ministra, buenas tardes, un momento trascendental para la mujer y los creyentes en Brochero. Sí, la verdad que es un reconocimiento merecidísimo y justicia con la historia de estas mujeres, de la madre Catalina junto a las esclavas de Jesús, que acompañaron a Brochero en su gran obra, pero la madre Catalina como abanderada de la educación en una época tan difícil y de poco acceso para las mujeres, ellas fueron las que trajeron progreso, desarrollo e igualdad. Felicitarlos por haber tomado la historia de Brochero y de las mujeres y bueno, sé por la hermana Silvia Somaré que están haciendo una miniserie y felicitarlos porque esta historia de estas mujeres la tienen que conocer el mundo. La miniserie es 100% cordobesa, hasta música hecha por cordobeses, locutor cordobeses, estamos muy orgullosos. Yo lo felicito que hayan invertido en la historia para reconocer a nuestras mujeres. ¿Qué más que poder incorporar a través de la imagen de las hermanas esclavas del corazón de Jesús, a través de la imagen de la hermana de la madre Catalina María de Rodríguez, la cual en su momento con el santo cura Brochero fueron unos visionarios en trabajar justamente para igualar a la mujer, no solo en los ejercicios espirituales, no solo en la espiritualidad, sino también en un tema tan importante como lo es la educación. Y tal cual como lo decía la diputada nacional Alejandra Vigo, que nada más ni nada menos que la educación es lo que nos iguala y lo que nos permite justamente, más allá de las diferencias económicas, de las diferencias sociales, nos permite también ir teniendo sueños y poder irlos cumpliendo. Una vez más demuestra que el Brochero era un adelantado. Cuando hoy hablamos de los derechos de la mujer, de la igualdad, él el primero que entendió que había que, en esta traslacierta tan lejana, había que capacitar y dar la oportunidad de formarse en nuestras mujeres para que tengan un rol importante en la sociedad, cuando creó el colegio de las hermanas. Que Brochero y que las hermanas dieron una necesidad de dos instituciones determinantes para lo que estamos hoy viviendo en esta comunidad, ¿no? Lo que es la visión espiritual con esa casa de ejercicios espirituales que se fundó en ese momento y también el colegio de mujeres, ¿no? de niñas. Acuarela del río, estancia equina. Donde el descanso, el placer y la tradición argentina se mezclan con el paisaje natural y la esencia serrana. Acuarela del río, donde la tierra late poderosa. De Misiones a Jesús María, Maderas San José. Escaleras, machimbres, techos, pack de viruta para cama de caballos, postes y maderas en general. Pedro J. Frías, 325, Ruta 9 Norte, Jesús María. Teléfono 3525-303388. Casa Ferrero, instalaciones y repuestos para gas, calefones y calefactores, sanitarios, materiales de construcción, Durlock, pinturería, Irigoyen, 1253, Barrio San Vicente. Hotel Limarengo, Mina Clavero, Parque, Pileta, Cocheras, TV, Calefacción, Bar, Restaurante, abierto todo el año. Avenida San Martín, 598. Teléfono 03-544-470-224. Doctor Julio César Acosta, matrícula profesional 8099, matrícula especialidad 2544. Nariz, garganta y oído, cuerdas vocales, sinusitis, ronquido, apnea del sueño. Único centro de microcirugía láser en ORL de la provincia de Córdoba. Mariano Moreno 47, teléfono 422-4447. 24, 25 y 26 de septiembre. Tres días a pura jineteada, a pura fiesta, a pura emoción en la capital de la jineteada. Claro, abre las puertas las varillas en la provincia de Córdoba, en mi provincia de Córdoba, en una nueva edición, la número 71. Se vienen dos montas especiales, nada más y nada menos. El misterioso Pingo Nuevo de la marca del relincho, junto a mi amigo Alfredo Rego de Blanquiel en la categoría clina. Como si fuera poco, en el sueño algún día del Cabos Negro de Sirio Ollero, viene su hijo Carlitos Ollero a traer el gurí, sí, el caballo del festival. A toparlo en categoría bastos. Mi amigo, el Luisito Pratula, sí, el hijo del campeón. No te olvides, 24, 25 y 26 de septiembre, Las Varillas te espera. Néstor Ramello te invita, Tito Saluso te espera. Finalizamos de esta manera el programa del día de hoy. Y les agradecemos una vez más, no solo por estar de otro lado de la pantalla, sino también por acompañarnos en nuestras redes y hacer que esta comunidad crezca y crezca día tras día. Y las tradiciones, las costumbres, no se pierdan jamás. Los esperamos el próximo sábado a las 13 horas por aquí por la pantalla de Telefí Córdoba. Auspiciaron este programa Comuna de los Cedros y Municipalidad de La Tordilla.